Esta es la evidencia de un crimen político. Al comienzo creí que eran fuegos artificiales. Pero fueron 12 balas las que impactaron en la casa de Linda López, senadora estatal de Nuevo México. Dos de las balas penetraron su recámara y tres impactaron en la habitación de su hija de 10 años. Como mamá es algo que nunca quieres sufrir. Ella es una de cuatro políticos demócratas en ese estado, blanco de ataques similares. Hoy se arrestó a un radical de derecha, quien negó el resultado de las elecciones. Según la policía, Salomón Peña es el radical responsable de los ataques. La evidencia que tenemos no solo son las armas, también teléfonos celulares, registros electrónicos, videos de vigilancia y múltiples testigos dentro y fuera de esta conspiración. Peña perdió en noviembre la elección para representante estatal. Y según las autoridades, se había acercado a legisladores estatales y comisionados, con lo que él consideraba evidencia de fraude electoral. Hola, mi nombre es Salomón Peña. ¿Puedo hablar con Debbie O'Malley? Este video muestra a Peña en una casa propiedad de una de las funcionarias que sería en su blanco. Esta no es la residencia de la funcionaria. Las autoridades lo acusan no solo de pagar a un grupo de hombres para disparar contra las casas de los políticos, sino también de participar en uno de los ataques. Ahora tenemos evidencia de que Peña fue el último tiroteo y disparó al menos una de las pistolas que se utilizaron. Ese incidente ocurrió el 3 de enero. El primer ataque fue el 4 de diciembre. Los blancos fueron dos funcionarios estatales y dos comisionados del condado de Bernardillo. Los disparos atravesaron mi casa justo donde unas horas antes había estado jugando con mi nieta. Adrián Barbó es una de las excomisionadas blanco de uno de los ataques, quien agradeció el arresto de los supuestos responsables, pero lamenta el aumento de violencia contra servidores públicos. Afortunadamente, nadie resultó herido en estos ataques. CNN ha estado tratando de comunicarse con representantes de Peña sin que hasta ahora respondan a nuestras peticiones. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta